Cordial saludo familias caficultoras, bienvenidos al Tolima Cafetero en un minuto. El Comité de Cafeteros del Tolima continúa con el mantenimiento de vías terciarias en los municipios cafeteros de nuestro departamento. Venadillo, Ortega, Líbano y Dolores son los primeros cuatro municipios en los cuales hacemos intervención con el programa de mantenimiento de vías terciarias en nuestro departamento. Son más de 1.250 millones de pesos en inversión en estos municipios con actividades de conformación, aplicación de material de la zona y retiro de derrumbes. Y continuamos con las gestiones con otros municipios para que se sumen a esta iniciativa al programa de mantenimiento de vías terciarias en nuestro departamento del Tolima. Y hasta aquí el Tolima Cafetero en un minuto. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto. ¡Gracias!